Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios e informativos de Laurín Televisión. Hoy es lunes 19 de enero. Comenzamos con los titulares. San Antón salió el pasado sábado de su ermita para bendecir a los animales de la localidad como marca la tradición. Tras la celebración de la Eucaristía, bendición de los animales y procesión del santo, al término del cortejo se puso el broche de oro a la celebración con bailes y un arroz. El viernes daba inicio en la localidad del ciclo Alimentación y Salud con la conferencia de María Dolores Raigón Beneficios del consumo de productos locales de temporada y ecológicos, una iniciativa organizada por el GDR y que contó con la colaboración del Ayuntamiento. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura tendrá lugar la entrega de la undécima edición del Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brenham, que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Laurín el Grande, junto con la Fundación Gerald Brenham. Están todos invitados. El Hospital Clínico Universitario lleva varios días soportando una gran presión asistencial, llegando al colapso. La presencia de virus respiratorios y de la gripe es la causa principal de este importante incremento de enfermos que acuden a solicitar asistencia urgente. Mañana martes, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará la festividad de San Sebastián. Los actos comenzarán con un traslado desde la ermita de San Sebastián hasta la parroquia, donde se celebrará una misa y volverá a su templo. El Alaurino no pudo con el colista, el Jaén B. Los de Fernando Porto encajaron un gol en el minuto 12 y no fueron capaces de remontar, pese a tener por delante casi todo el partido. Con este resultado, el conjunto azulillo se pone quinto a cinco puntos de la cabeza. El club baloncesto meridiano Laurín el Grande perdió también este fin de semana. Lo hizo ante el palo con un resultado 74-58. Pese a la derrota, no fue un mal partido de los Alaurinos. Las instalaciones del Polideportivo Municipal acogieron el pasado sábado los Juegos Comarcales de Fútbol 5. Allí se dieron cita a equipos de 10 localidades del Valle del Guadalhorce para disfrutar de este deporte. Y comenzamos. La barriada de San Antón acogió el pasado sábado la festividad del Santo que lleva su nombre. Reconocido como patrón de los animales, la ermita de este santo situada en la barriada del Chorro fue centro de la celebración que contó con una eucaristía, bendición de los animales, procesión y paella para todos los asistentes. Conejos, perros, gatos, cobayas, peces... Todos acudieron de la mano de sus amos hasta la ermita de San Antón el pasado sábado para recibir la bendición de este santo que según cuenta la tradición abandonó sus amplias propiedades para vivir en la más absoluta austeridad y siempre velando por el cuidado de los animales. A las 12 del mediodía comenzó la celebración eucarística oficiada por el párroco de la localidad, el padre Javier Hernández, que nos acercó a la figura de San Antón, un hombre de familia pudiente que lo dejó todo. Se retiró al desierto de Egipto. Y allí tenía mucho contacto con los animales, los trataba muy bien. Incluso hay alguna leyenda de que un cuervo le traía pan, le traía queso, como los antiguos profetas. Una vez finalizada y ya fuera del templo se procedió a la bendición de las mascotas. Pues una tradición del pueblo de traer a los perros chiquitos, los animales que tengamos y como una tradición pues lo hemos traído con mi amiga. Pues una tradición y como la primera vez pues para que la bendiga. Tras la bendición se dio paso a la procesión por las calles del barrio, una ocasión que los vecinos del Chorro aprovecharon para engalanar sus calles con mantones y adornos que hacían ver la devoción a San Antón y la alegría por tenerlo por las calles de la barriada. Como siempre este barrio es un barrio muy hospitalario y que recibe siempre muy bien a todos los vecinos de Laurín el Grande y por supuesto también al ayuntamiento que es quien organiza estas fiestas junto con los vecinos y la verdad que es fantástico. Primero ha sido la misa, después se han bendecido los animales, mucha gente joven bendiciendo animales y demás que esto siempre es muy bonito y después hemos hecho lo que es la procesión bajando por San Antón y calle Molinos y después pues volviendo aquí por calle Nerja y muy bien también, este año se ha llevado el trono como siempre, estupendamente, con muchas ganas, gente joven, muy ilusionada. A la llegada de San Antón tras recorrer las calles, las chicas de la Academia de Baile de Lourdes Rodríguez La Flamenca deleitaron al público con unas actuaciones de bailes que animaron aún más la jubilosa jornada. Acto seguido comenzó la degustación de una exquisita paella. Sí, la verdad que sí, desde que ha salido la bendición de los perros, la verdad que ha estado muy entretenido, muy bien, gracias a Dios el tiempo nos ha dejado y ahora comiendo un poquito de arroz. Pues lo estamos pasando muy bien, venimos de Sevilla y nos habían hablado precisamente de San Antón y la verdad no me esperaba este acontecimiento, vamos, la gente participa mucho en este pueblo, vamos. Una completa jornada en la que la tradición se volvió a repetir y en la que la convivencia fue uno de los principales pilares. El viernes la Biblioteca Municipal acogió la primera de las charlas del ciclo Alimentación y Salud organizada por el GDR Valle del Guadalhorce. María Dolores Raigón fue la encargada de esta primera cita que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y en la que se habló de los beneficios del consumo de productos locales de temporada y ecológicos. El pasado viernes se inauguró en la localidad el ciclo de charlas Alimentación y Salud que el Grupo de Desarrollo Rural a través del proyecto Parque Agrario Valle del Guadalhorce organiza. Con la conferencia Beneficios del Consumo de Productos Locales de Temporada y Ecológicos, María Dolores Raigón daba inicio a esta iniciativa que constará de siete ponencias en siete localidades diferentes. La del viernes contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande que se mostraba muy satisfecho de ser sede de esta primera cita. Es un honor en primer lugar que cuenten con nosotros, pero un honor doble que inauguren y sea Laurín el Grande el elegido para dar comienzo y que tenga el acto inaugural aquí. Colaborar con el Grupo de Desarrollo Rural es muy importante, están haciendo una labor encomiable en la comarca y desde aquí agradecer el trabajo que están desarrollando. Sebastián Evilla, gerente del GDR, agradecía al Ayuntamiento su acogida, así como ponía de manifiesto la implicación de Alaurín el Grande en el asunto a tratar en este ciclo. Empezar por Alaurín significa que Alaurín para nosotros tiene muchísimo valor, porque es un pueblo que esto que venimos a comentar lo vive, lo vive desde siempre. Es un pueblo que tiene una sierra detrás, para los que no conocéis, que es un pulmón de toda la provincia de Málaga y es además una reserva de acuíferos. Y es donde sale el agua que riega todas estas huertas que con tanto cariño cuidan los vecinos y vecinas de Alaurín. Entonces es un sitio donde la cultura, la etnografía, el valor de la tierra y el saber comer de la tierra lo tienen muy presente. Creemos que el escenario, el momento y las personas son idóneas para poder desarrollarlo aquí. Por otro lado, Toñi Ledesma, primera teniente de alcalde, ponía de manifiesto en su intervención el interés del ayuntamiento en la producción y consumo de productos ecológicos. De ahí la magnífica relación que nuestro ayuntamiento mantiene con el grupo de desarrollo rural Valle del Guadalhorce en cuanto a charlas, formación y demás, así como en la sesión de la sede de la Asociación Guadalhorce Ecológico. Estamos encantados de colaborar con ellos, de fomentar la producción y el consumo de productos ecológicos, de productos de nuestra tierra, de esas magníficas huertas, de esa magnífica agua. Como decía Sebastián, la verdad es que estamos ubicados en un sitio privilegiado. Tras la presentación, María Dolores Raigón daba inicio a su ponencia, en la que destacó los beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos, y que así resumía. Nos aportan algo que los alimentos de producción convencional ya no nos estaban aportando, y es esa riqueza en sabores, esa riqueza en nutrientes, esa riqueza en recuperar variedades tradicionales. Tiene beneficios porque el consumo de proximidad y de temporada hacen algo fundamental sobre la red social, y es que estamos construyendo una economía de proximidad favorecida por el consumo y la compra de esos alimentos producidos en nuestra zona. En definitiva, una interesante conferencia que contó con una importante participación también por parte de los asistentes, y que continuará con la siguiente conferencia, efectos de los pesticidas de síntesis sobre la salud, el próximo día 30 en COIN. Y les informamos ahora que este miércoles la Casa de la Cultura acogerá la entrega del undécimo Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan, un galardón que ha contado este año con la participación de 2.288 relatos, cuyo ganador ha sido el alicantino Manuel Ramón Moya. Todos los vecinos están invitados a esta importante cita cultural. El miércoles en la Casa de la Cultura, a partir de las 8 de la tarde, los vecinos de la localidad tienen una cita con la literatura, y es que tendrá lugar la entrega del decimoprimer Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan, un acto organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, junto con la Fundación del Escritor Hispanista. Un premio con un importante prestigio a nivel internacional, y que ha contado este año con una participación de 2.288 relatos de todo el mundo. El ganador de esta undécima edición ha sido Manuel Ramón Moya de Orihuela, alicante por su obra, Tercamente, aprendiendo a no sentirnos solos. En el acto del miércoles, además de la lectura de este relato y la entrega del galardón, se presentará la edición impresa del premio del año anterior, además de un recopilatorio de las 10 obras ganadoras en la historia de este concurso. Y también este año vamos a presentar un recopilatorio de los 10 años anteriores de las ediciones de Gerald Brennan. Se ha elaborado una edición especial recogiendo los 10 premios de los años anteriores. Desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura y la Fundación Gerald Brennan, hacer una invitación a todos los vecinos, a todos los amigos, a todas las personas que les guste la literatura que nos acompañen en esta entrega del premio Gerald Brennan. Ya saben, este miércoles, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura, entrega del premio del concurso de relato breve Gerald Brennan. No se lo pierdan. Las urgencias del hospital clínico están colapsadas por la gran afluencia de pacientes con síntomas gripales. El sindicato médico denuncia que se han llegado a tardar hasta tres horas en atender a los pacientes. Las urgencias del hospital clínico llevan varios días soportando una gran presión asistencial. El miércoles, el servicio se saturó y colapsó, según denuncia el sindicato médico. La presencia de un virus respiratorio y de la gripe es la principal causa de ese importante incremento de enfermos que acuden a solicitar asistencia urgente. Los profesionales de enfermería y los médicos se ven rebasados ante la avalancha de personas que demandan atención. Así, según el sindicato médico, más de 30 enfermos esperaron más de 24 horas una cama en las plantas o a que se les resolviera un proceso. Hubo personas con patologías graves que sufrieron demoras de más de tres horas cuando deberían haber sido vistas en menos de 30 minutos. Asimismo, los enfermeros y auxiliares no podían prestar los cuidados adecuados a los pacientes puesto que el hacinamiento impedía físicamente la correcta vigilancia y aplicación de las medidas terapéuticas con la mínima intimidad exigible a una persona enferma. En los últimos días se han reforzado las urgencias con enfermeros y auxiliares de enfermería ya que se está en un periodo de alta frecuentación. Los últimos días, la media diaria de pacientes que se atiende es de más de 500, unos 100 más de lo normal. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les invitamos a que participen en la festividad de San Sebastián. Les hablaremos de deportes, del Club Deportivo Laurino, del Club Baloncesto Meridiano Laurín El Grande y cerraremos ese espacio de noticias con unos Juegos Comarcales. Y tras la publicidad continuamos. Mañana es San Sebastián y por lo tanto, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno volverá a organizar esta festividad. El mártir se trasladará a la parroquia de la Encarnación para recibir culto y volverá de nuevo a su ermita. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará mañana la festividad de su titular San Sebastián, mártir de la Iglesia. La venerada imagen será trasladada desde su ermita homónima hasta la parroquia de la Encarnación a partir de las 8 de la tarde. Allí tendrá lugar una misa. Y a su conclusión, la venerada imagen de San Sebastián será trasladada de nuevo a su ermita a las 9 y media acompañada por la banda de música de la hermandad que dirige Francisco Aguilar Lima. Un acto muy importante para la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Así que están todos invitados a participar en la festividad de San Sebastián mañana a partir de las 8 de la tarde. Abrimos la agenda deportiva con un mal resultado. El alaurino sufrió ayer una dolorosa derrota. Perdió en casa y ante el colista, el Jaen B. Con este resultado, los de Fernando Porto retroceden a la quinta plaza. Importante tropezón del club deportivo alaurino de cara a sus aspiraciones de ascenso. El conjunto azulillo recibió ayer al equipo que iba de colista, el Jaen B. Sin embargo, el guión cambió. Porque no solo fueron los jieneses los que se adelantaron en el marcador con un gol de Ewe en el minuto 12, sino que además, con todo el partido por delante, los de Fernando Porto apenas tuvieron ocasiones de gol para remontar. Bueno, es que no hemos chutado a puerta, sobre todo en la segunda parte. Pero cuando tienes la opción de chutar y no chutas y quieres hacer cosas diferentes a las que uno viene trabajando, pues, resulta difícil y complicado, ¿no? Cuando no se chuta a puerta es muy difícil que puedas marcar gol y ganar un partido. El alaurino mostró muchas carencias durante el partido. Tanto que, necesitando remontar, las ocasiones eran del Jaen B. El conjunto azulillo casi no inquietó la portería contraria. Por ello, Fernando Porto pide refuerzos. El reforzar se tiene que reforzar. Es evidente que hay posiciones en las que nos faltan los jugadores, pero se pueden remediarlo. Pero cuando la ausencia de Carreño, lo que estamos hablando, es una pieza clave e importante para un centro del campo. Y sí se está buscando. Esperemos que se dé con la tecla. Con la derrota, el alaurino baja a la quinta plaza, pero sigue a cinco puntos de la cabeza porque el Torremolinos también perdió. Los azulillos tienen la oportunidad de resarcirse en la próxima jornada, puesto que visitan el campo del Rincón, el segundo de la Liga. Y en baloncesto también malas noticias. El meridiano alaurín, el grande, pierde fuera de casa ante el palo. 74 a 58 puntos fue el marcador en esta decimosegunda jornada. Pese a la derrota, buen partido del equipo alaurino, que mejoró mucho en su juego con respecto al partido anterior, pero que terminó perdiendo contra el equipo del palo, en el que debutaban sus dos últimos fichajes, los pivot David Ferrer y Diego Muñoz, que provenían de dos equipos de primera nacional. Fue un partido marcado por el fuerte inicio del equipo paleño, que se adelantó en el marcador en el primer cuarto por 20 puntos a 12. Se recuperó el equipo alaurino en el segundo cuarto, gracias a una buena defensa y el acierto en el tiro exterior, llegándose al descanso con ventaja del palo por 39 puntos a 35. El tercer cuarto fue de total igualdad, con una buena defensa de los dos equipos, que hizo que la ventaja de cuatro puntos de los paleños se mantuviera al final de este cuarto, 54 a 50. En el último cuarto, el meridiano alaurín, el grande, intentó acercarse en el marcador, pero sus esfuerzos fueron inútiles y al final la ventaja de los paleños se fue hasta los 16 puntos, gracias, sobre todo, a los tiros libres convertidos en los últimos minutos. La clasificación continúa encabezada por el Miramar Torremolinos, único equipo invicto, seguido por el alaurín de la Torre y el palo en tercera posición. El equipo alaurino continúa en la octava posición, empatado con el Málaga Basket, cierra la tabla el club baloncesto Ronda y el Unicaja 99. El equipo de alaurín, el grande, recibirá este fin de semana en casa al club baloncesto San Pedro, séptimo clasificado. Será este sábado a las seis y cuarto en el pabellón cubierto dos del Polideportivo Municipal de Alaurín, el grande. Y les contamos ahora que el pasado sábado se celebró en la localidad un encuentro comarcal de fútbol 5. Numerosos equipos de diez pueblos de la comarca participaron en esta jornada, en la que el deporte fue el principal protagonista. Un total de 23 equipos procedentes de los pueblos del Valle del Guadalhorce se dieron cita el pasado sábado en las instalaciones del Polideportivo Municipal para disputar los juegos comarcales de fútbol 5. Concretamente hay representación de diez pueblos de esta comarca del Guadalhorce y este campeonato provincial está haciendo todo un éxito, acompaña el tiempo y los deportistas están disfrutando de estas magníficas instalaciones que tenemos aquí en Alaurín el Grande y como siempre desde el área de deporte y desde el ayuntamiento poniendo en valor las instalaciones deportivas que tenemos. Un torneo que contaba con un apartado dedicado al fútbol femenino. Pues hemos venido aquí a jugar los juegos comarcales de Alaurín, hemos jugado el primer partido, pues hemos tenido poca suerte, hemos perdido, pero tenemos tres más por delante y para eso estamos entrenando todo el año, para jugar estos juegos y demostrarle al pueblo que el fútbol femenino también está aquí. Pues llevamos entrenando desde los nueve años, este año es la primera vez que jugamos una liga a sus 16 y entrenamos martes, jueves y viernes y yo que sé, entrenamos con las señas. Los pequeños se portaban en el campo como grandes profesionales a pesar de su corta edad, pero no dejan de ser niños y aprovechaban cualquier momento para jugar con sus compañeros en los columpios. Estamos ganando por 2 a 0. Entrenamos los martes y los viernes, estamos entrenando dos horas o una y vamos a intentar ganar este partido. Una jornada en la que los pequeños disfrutaron jugando a su deporte preferido y en la que lo más importante fue, sin duda, el pasar un gran día. Y les dejamos a continuación con el tiempo para mañana en Alaurín, El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos, aumentando durante la mañana a nubosos con precipitaciones remitiendo al final del día. La cota de nieve bajará hasta los 700-800 metros, temperaturas en descenso más acusado y las mínimas con heladas en zonas altas vientos del cuadrante noroeste. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, El Grande, será de cielos nubosos con lluvia. Las temperaturas mínimas llegarán a un grado de temperatura y las máximas alcanzarán los 9. El viento soplará del noroeste a 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. San Antón salió el pasado sábado de su ermita para bendecir a los animales de la localidad como marca la tradición. Tras la celebración de la Eucaristía, bendición de los animales y procesión del santo, al término del cortejo se puso el broche de oro a la celebración, con bailes y un arroz. El viernes daba inicio en la localidad del ciclo Alimentación y Salud con la conferencia de María Dolores Raigón Beneficios del Consumo de Productos Locales de Temporada y Ecológicos, una iniciativa organizada por el GDR y que contó con la colaboración del Ayuntamiento. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura tendrá lugar la entrega de la undécima edición del Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brenham, que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, junto con la Fundación Gerald Brenham. Están todos invitados. El Hospital Clínico Universitario lleva varios días soportando una gran presión asistencial, llegando al colapso. La presencia de virus respiratorios y de la gripe es la causa principal de este importante incremento de enfermos que acuden a solicitar asistencia urgente. Mañana martes, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará la festividad de San Sebastián. Los actos comenzarán con un traslado desde la ermita de San Sebastián hasta la parroquia, donde se celebrará una misa y volverá a su templo. El Alaurino no pudo con el colista, el Jaén B. Los de Fernando Porto encajaron un gol en el minuto 12 y no fueron capaces de remontar, pese a tener por delante casi todo el partido. Con este resultado, el conjunto azulillo se pone quinto a cinco puntos de la cabeza. El club baloncesto meridiano Alaurín, el Grande, perdió también este fin de semana. Lo hizo ante el palo con un resultado 74-58. Pese a la derrota, no fue un mal partido de los Alaurinos. Las instalaciones del Polideportivo Municipal acogieron el pasado sábado los Juegos Comarcales de Fútbol V. Allí se dieron cita equipos de 10 localidades del Valle del Guadalhorce para disfrutar de este deporte. Y ya para finalizar, les dejamos con las mejores imágenes de la celebración de San Antón en Alaurín, el Grande, tras este informativo partido del Club Deportivo Alaurino contra el Jaén B. Más noticias de su localidad en la página web rtvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter. Les esperamos mañana a partir de las 9 y media en una nueva edición de los informativos de Alaurín Televisión. Más noticias de su localidad en la página web, Más noticias de su localidad en la página web, Más noticias de su localidad en la página web,